Leemos la palabra en el nombre del Santo de Israel, oiga lo que dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi yera es caro. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria, después de sentarse, mis hermanos, siéntese tranquilito, y vamos a reflexionar un poquito en la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Yo quiero ministrarle brevemente bajo el tema, llamados a descansar. Quiero que estás a tu lado, y les están llamando para que descanses, dime. Y les diré, es tu llamamiento en este día, te han llamado para que descanses. Miren, cuando me puse a analizar, ¿qué es lo que significa el concepto de estar cansado? Encontré que estar cansado es simplemente el agotamiento o la fatiga que se experimenta como consecuencia a una situación que te ha hecho gastar energía. Cualquier situación te hace gastar energía, pero hay situaciones que te consumen más. Inclusive, hay una energía que forma parte de nuestra naturaleza, que se llama la energía vital, que es la que tiene que ver con nuestras vidas, que nos desgasta. Entonces, hay situaciones que de alguna manera consumen hasta nuestra energía vital. Y hay personas que luego de un proceso, de una prueba, sienten que tienen menos vida que antes de ese proceso. O como que se estuvieron al punto de morir, de desfallecer. Por eso, el cansancio, de alguna manera, forma parte del instinto de supervivencia. Es decir, el instinto que nos preserva nos demanda descansar. Y este descanso, que forma parte de nuestro instinto, tiene diferentes dimensiones. Por eso, una de las palabras que me llama la atención con el concepto de descanso, es una palabra hebrea que se llama noash, que se revela o se traduce como apacentarse o ser apacentado. Implicando que cuando una persona descansa, se puede apacentar a sí mismo o puede ser apacentado por otra persona. Hay gente que tiene un nivel de conciencia tan elevado, que cuando se sienten agotados, o cuando sienten que perdieron energía vital, ellos mismos se desconectan y se apacientan. Y dicen, yo voy a salir de este ambiente porque si sigo aquí, me mata. Pero hay otras personas que tienen la gracia de tener personas que están tan pendientes de ello, que le dicen, te voy a sacar de este ambiente y te haré descansar. Por eso, usted encuentra que el Salmo 23 está haciendo referencia de este tipo de descanso. Cuando el salmista David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él se refiere a nada, es decir, todo lo que yo necesite, me lo proveerá mi pastor. Porque si descansar es apacentarse, entonces él me hará descansar en el lugar donde yo necesito. Por eso él sigue diciendo, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte. ¿Qué son los valles de sombra de muerte? Los valles que consumen tu energía vital. Él dice, aunque ande en valles que consuman mi vida, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Adórale, gloria, gloria, gloria. Nuash, la palabra que predomina en el Salmo 23, nuash, lugar de descanso, lugar para ser apacentado, lugar para recibir energía, para recibir tu fuerza vital. Y según el Salmo 23, entonces podemos entender que descansar y estar cansado tiene dos dimensiones. Una de ellas es física y la otra es espiritual. El hombre puede estar cansado físicamente. Te puedes agotar porque tú eres humano. Tú no eres una máquina. Si trabajas duro, en consecuencia te cansas. ¿Sí o no? Si corres mucho, en consecuencia te cansas. Si te esfuerzas, evidentemente va a llegar un momento que te va a faltar la energía. Algo se te puede agotar. Yo estoy un poquito cansado de la garganta, ¿se dieron cuenta? Bueno, porque el jueves estaba en un campo, el viernes estaba en otro y el sábado estaba en otro. Pues entonces me cansé, gloria, y estoy aquí descansando, descansando. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hay un cansancio que es del cuerpo. El cuerpo puede reaccionar. Algo se te puede debilitar. Y para eso, David dice, necesitas un lugar. Necesitas un lugar para descansar. Si estás cansado físicamente, necesitas un lugar con una silla. Si estás cansado, necesitas un lugar con una cama. Necesitas un vaso de agua, o un vaso de jugo, o un vaso de leche caliente, o una buena cena. Necesitas por lo menos un abanico, por Dios. ¿Te entiendes? Un abaniquito encendido allí, echándote aire, y tirarte en la cama y descansar. Pero cuando el cansancio es emocional, cuando el cansancio es del alma, ¿qué tú necesitas? Porque evidentemente para descansar se necesita un lugar. Pero también necesitas más que un lugar. Necesitas alguien que te acompañe en ese lugar. Y la compañía que te dará descanso no necesariamente tiene que ser humana. Mira lo que David dice, eres mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicado pasto me hará descansar, descanso físico. Pero junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. David decía, Dios me ha provisto en los dos lugares. Me ha provisto en lugar físico para descansar. Pero me ha provisto en lugar donde mi alma es confortada por amor de su nombre. ¡Oh! ¡Aleluya! 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 La pregunta es, ¿tú tienes el lugar físico, pero tienes al que debe estar en el lugar físico para tú descansar? Porque hay gente que tiene un buen lugar, pero no tienen a Dios en el lugar. Tienen una buena casa, pero Dios no está en la casa. Tienen un buen vehículo, pero Dios no se mueve con ellos en el vehículo. Tienen una buena empresa, pero Dios no habita en la empresa. Ellos van a los lugares, pero Dios no está en esos lugares. Y en consecuencia, su cuerpo no se cansa, pero su alma está hastiada. Su alma está aburrida. Su alma está amargada. Porque hay gente que teniéndolo todo se quita en la vida. ¿Saben por qué? Porque están cansados. Pero el Señor hace un llamado. Y el llamado del Señor es la invitación a todo aquel que tiene oído para escuchar. Y que puede accionar. Él dice, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados y cansados. ¿Por qué? Porque yo los haré descansar. Yo seré el lugar que tú necesitas. Yo seré el lugar que confortará tu alma. Yo soy el lugar que te guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Ahora bien, para la gente tener este descanso en el que me voy a enfocar, que es el descanso del alma, primero necesita como elemento primordial un lugar. Pero para entrar a ese lugar necesita una condición. Y la primera condición para entrar al lugar se llama arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay descanso. Por eso te vas a dar cuenta que en su esencia, el concepto de arrepentimiento lo que significa es un cambio de mentalidad. Y que este cambio de mentalidad se demanda a todo aquel que tiene conciencia, a todo aquel que piensa. Hay personas que creen que el llamado al arrepentimiento solamente se le tiene que hacer a los que están allá afuera perdidos. No, el llamado de arrepentimiento es un llamado cíclico. El arrepentimiento es un ciclo que vuelve y se repite una y otra vez mientras estamos en esta existencia. O sea, tú entras al descanso por el arrepentimiento, pero tienes que mantenerte arrepintiéndote cuantas veces sea necesario. ¿Por qué tienes que arrepentirte? Porque no dejas de ser humano. ¿Por qué tienes que arrepentirte? Porque tienes un montón de debilidades. ¿Por qué tienes que arrepentirte? Porque tienes un montón de flaquezas, de faltas. Porque vives cometiendo errores. Porque a veces te visita la envidia. A veces te visita la arrogancia. A veces te visita la prepotencia. La altivez de espíritu. Porque a veces actúa como no deberías actuar. Y lo más triste es un creyente que cree que no tiene que arrepentirse. Porque un creyente que cree que no tiene que arrepentirse no es más que un religioso. Y los religiosos son las personas que creen que están en la gloria de Dios cuando de repente están en el infierno. Santo, adórale, 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 adórale. ¿Por qué hay tantos cristianos cansados? ¿Sabe por qué hay muchos cristianos cansados? Porque tienen que arrepentirse. Bueno, pues vamos a pasar ahora mismo un análisis. Vamos a pasar un escáner a la iglesia. Son dos elementos para tú descansar. El primero es arrepentimiento. Te estás cansado. Tu alma está agotada. Estás aburrido. Como dice la Real Academia de la Lengua, sufres de aburrición. Adórale. Aburrición. Sí, gloria a ti. Es la acción y el efecto de estar aburrido. Adórale, gloria a ti. Y te molestas de cualquier cosa. Y cambias tu estatus, tu estado. Entonces, indica que tú tienes que arrepentirte. ¿Sabes por qué? Porque tu espiritualidad llegó a un nivel donde Dios está demandando cambio. Y Dios está diciendo, tienes que subir al próximo nivel. Tienes que subir a la próxima atmósfera. ¿Y qué sucede? Cada vez que Dios va a cambiar a un hombre. Ustedes lo saben porque yo se lo he dicho. Esto no es nuevo. Cada vez que Dios va a elevar a un hombre de nivel, le revela lo que le impide crecer. ¿Para qué? Para que reconozca su condición, se arrepienta y suba. Pero entonces, como tú no te quieras arrepentir, como tú no te arrepientes, te quedas estancado en la misma posición espiritual. Dando vuelta en círculo y dando vuelta en círculo, cantando el mismo coro, predicando el mismo mensaje, haciendo las mismas oraciones, viendo las mismas visiones, entendiendo el mismo texto. Y sientes como que tu vida no avanza, como que se convirtió en una especie de miel de abeja. Y Dios te está diciendo, es que estás carente de arrepentimiento. Ador a Dios, gloria a Dios. Cambia tu manera de crecer. Eso es arrepentirse. Metanoía. El Teshuvá. Cambiar algo aquí adentro. Que puedas manifestar o cambiar acciones. Pero el segundo elemento, que puede elevar a una persona, a un nivel de descanso trascendental, se llama discernimiento. Uno es arrepentimiento. Pero el segundo es discernimiento. Tienes que discernir el plan de Dios, el propósito de Dios, la posición en la que tú estás, las situaciones que tú estás viviendo. Discernir es poder ver las cosas como son. Discernir es ver a Dios cuando está y al diablo cuando está. Discernir te hará actuar como debes actuar en el momento que tienes que actuar. Hay gente que demanda que están esperando a Dios de una manera y Dios se manifiesta de otra. Y cuando Dios se manifiesta no pueden verlos, no pueden ver a Dios porque están esperando a Dios por la H y Dios vino por la R. En Éxodo 20.21 dice que todo el pueblo se estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la que Dios estaba. Él logró discernir a Dios donde otros no le veían. Discernir a Dios es saber que Dios está ahí. ¿Qué tienes que discernir? Lo primero que tienes que discernir es un lugar. Oye esto, porque esto es importante y yo casi estoy terminando. Lo primero que tienes que discernir es el lugar donde Dios te quiere. Es el lugar donde vas a descansar. No se descansa en todos los lugares, hermano, no se equivoque. No todos los lugares son lugares para descansar. En el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 4, dice que el alca de Noé descansó sobre los montes de Arará. Y ¿saben lo que significa Arará? Significa una maldición que estremece. Oye, ¿sabes dónde descansó el alca de Noé? El alca que contenía a su familia, el alca que contenía a sus generaciones, tenía que descansar. Pero por Dios, ¡ahí! Dale, 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 hay lugares donde si te estableces en ellos vas a maldecir tu familia, vas a maldecir tu casa. No se descansen en los lugares porque se vean cómodos. No se descansen en los lugares porque te sientas bien. Tú tienes que, tú tienes que orar, tú tienes que tener discernimiento. Yo estoy en un lugar, hermano, que he tenido que orar, ¿sabes? Una vez me hospedé en un hotel allá en los Estados Unidos donde cuando cerré los ojos me vi rodeado de demonios, literalmente, hermano. Cerré los ojos, hermano, y me vi rodeado de demonios. El lugar se veía bien para descansar, pero no estaba bien. Había una carga espiritual en ese lugar. Tú puedes ir a todos los lugares. Tú tienes que preguntarle a Dios, tienes que tener discernimiento, es ahí donde tú me quieres. No todos los ministerios forman parte de la estructura donde tú tienes que funcionar. No todos los colegios ni todas las escuelas son el lugar donde tienen que estudiar tus hijos. No todas las casas. Tú andas buscando una casa para comprarla, pero no te enamoras de la primera que tú veas. Ni siquiera porque tenga buen precio. Tienes que discernir si ese es ese lugar donde Dios te quiere. Porque cuando viene Abel te vas a sentar sobre los montes de Arara. Adórale, 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 adórale. Adó, 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 adórale. Los montes de Arara, los campos de Moá, lugar de muerte, lugar donde tú crees que vas a descansar y lo que vas a tener es problema. Tu familia puede ser diezmada, tus hijos pueden ser destruidos, tu esposa puede ser afectada, tu naturaleza espiritual puede ser quebrantada. No descanses, disierne, díle al que está a tu lado, ten cuidado de lo que tú vas a hacer. Díselo, ten cuidado de lo que tú vas a hacer. A que este negocio me gusta, este carro me lo están ofreciendo, este sorrecito era lo que yo estaba esperando. Ahí está casita, me la van a dar cómoda. No tiene título, pero me dijeron que dé un dinero alante y que después me va a ir bien. Adórale, 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 adórale. 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 Ay, santo. Puede ser que te estés asentando en Sodoma y Gomorra como llegó López. Y luego, qué bien, qué llanura, qué hermoso es este lugar, Sodoma y Gomorra. Allí perdió sus bienes, allí perdió su esposa, hasta perdió sus hijas, porque salieron de allí siendo otro tipo de personas. y Malón y Kelion con Ruth y Eli y Melé. Descendieron a los campos de Moá y se asentaron donde Dios no lo quería y solo salió ella viva de ese lugar. Dile al que está aturado, no todos los lugares son aptos para descansar. Necesitas, necesitas un lugar apropiado para descansar. Disciernes el lugar donde Dios te quiere. Pero otro elemento que tienes que discernir es el yugo. Se escucha mal y extraño, pero es la enseñanza que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Tienes que discernir el yugo que te vas a poner sobre tus hombros. ¿Qué es un yugo? Un yugo es un elemento que se utiliza para forzar, para trabajar. Es un elemento que te une a otro elemento. Los yugos se utilizan para unir a un güey con otro güey. Tú tienes que discernir el yugo que tú vas a llevar sobre tus hombros. Ay, Dios mío. Tienes que discernir la gente que tú vas a elegir de amigos. Ten misericordia de mí, Espíritu Santo. Tú tienes que discernir tus amigos. Tienes que discernir la gente con la que te inyuga. Tienes que discernir la gente con la que tú haces negocio. Tienes que discernir la gente con la que tú te atas. Tienes que tener discernimiento. Un yugo no es una carga agradable. Es una carga que molesta. Pero hasta las cargas hay que elegirlas. Hay que discernir si Dios quiere que tú lleves esa carga. Porque luego que lleves la carga ya no podrás soltarla. Luego de que te metas en el lío ya te metiste en un problema serio. Y Dios dice elige tu yugo. Elige hasta las crisis. Elige tu crisis. Elige las batallas que tú vas a pelear para que no te veas batallas que no debías pelear. Tú tienes que elegir las personas que vas a amar y tienes que elegir hasta las personas que vas a aborrecer. No me malinterpretes. El problema es que si tú amas a quien no debes amar vas a sufrir. Y si aborreces a quien no debes aborrecer vas a sufrir. Hay gente que están aborreciendo lo que no deberían aborrecer. Y están amando lo que no deberían amar. Y por eso están sufriendo. Sus almas estén quietas. Sus almas están abatidas. Sus almas se están rompiendo a pedazos. Y el Señor le dice lleva mi yugo sobre ti. Suelta cualquier yugo que no sea mío. Hay un yugo que tú tienes que llevar es el yugo del Señor. Porque Dios te enyuga. Pero tienes que saber si ese yugo es de Él. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Oh, gloria, oh, gloria. Que el hermano me quede bien esa va a ser mi esposa. Es un yugo. Por bonita que se ve a una mujer es un yugo. Y por bonito que se ve a un hombre es un yugo. Hay yugos bonitos pero son yugos bonitos. lo pueden pintar, lo pueden lijar, lo pueden poner que hay que yugo más precioso. Desde que te lo pusieron hay pesa. Dale, 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 dale. Dale, gloria. Si o no, si o no, si o no, gloria, oh, gloria. Por eso hay yugo que Dios tiene que matar. Hay una unción que rompe los yugos. No, exacto. Adorale, 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 adorale. Unción que rompe, que pudre los yugos. Porque hay yugos que son de hierro. Entonces Dios dice, mira, mira, tienes que elegir tu yugo. Él no te lo pone a la fuerza. Él dice, ven a mí. Si estás trabajado y cargado, yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor te dice, mira, ¿quieres mi yugo? Tú dices, sí, Señor, voy a tomar tu yugo. El yugo de Cristo es fácil. La carga de Cristo es ligera. Pero no te equivoques. Seguirá siendo yugo y seguirá siendo carga. Pero tú tendrás la conciencia de que ese yugo tiene propósito, tiene dirección, tiene determinación, tiene una raíz, tiene un plan. Ese yugo que te pesa te lo dio Dios. Porque no siempre las cosas de Dios van a ser agradables. No todo el tiempo que tú vengas a la iglesia todo va a salir bien. Hay veces que las cosas no te van a salir bien. Pero tú tienes que tener la conciencia. Este yugo me lo dio el Padre. No siempre tu relación con tu familia va a ser agradable. Un día se van a jalar los moños, otro día se van a decir la tabarriga verde. Pero ese es tu yugo, ese es tu yugo. Tú no puedes aborrecerle el yugo que tú llevas sobre tus hombros. Tú tienes que amarlo. Tú dices, mi yugo. Ahora Dios, gloria a Dios. Mi yugo, bendito sea mío. Y pasarle la mano tu yugo y quiérelo. Porque si es de Dios, no se rompe. No hay unción que lo rompa porque ese yugo, la unción lo fortalece. Ámalo. Y entiéndelo. Adora, bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que me están entendiendo aquí. Adora, rey, gloria. Adora, 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 dale, 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 tienes que discernir el yugo que tú llevas sobre tus hombros. Tienes que discernir la carrera que vas a estudiar. Tienes que discernir lo que tú vas a hacer en la congregación. Tienes que discernir el ministerio en el que te vas a enfocar. Tienes que discernir la pareja con la que vas a vivir. Tienes que discernir las batallas que tú vas a pelear. Si esa batalla que estás peleando no viene de Dios, déjala pasar. Dile tú, esto no va conmigo. Si este Dios pelea, pelea, no te dobles, no te quebrantes, gloria a Dios. Tienes que discernir hasta esos levantamientos que se activan en contra tuya. Por el momento, tienes que discernir, viene de Dios, acepta tu levantamiento. ¿Juda venía de Dios o no venía de Dios? ¿Juda venía de Dios? ¿Cristo se lo quitó de encima? No, Cristo le dijo, ven, siéntate que al lado mío, juda, come conmigo, camina conmigo, siéntate conmigo. Es más, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, juda del diablo. Adiós, 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 adiós. Mira, mira, juda, pero tú eres mío, tú eres mío. Es que tú no te puedes pensar que si no es juda va a ser una cosa peor. No juda, juda. Adiós, gloria a Dios. Le manda tu mano al cielo, dale gloria, dale gloria a Dios. Tienes que amarlo, tienes que amarlo, tienes que respetar, tienes que respetar el yugo que Dios te dio. Porque si no respetas ese yugo, oye esto, si no respetas ese yugo, te vas a cansar con él. Te vas a cansar y vas a creer que no viene de Dios. Y por eso hay gente, yo te decía al principio, sin arrepentimiento no hay descanso, luego sin discernimiento no hay descanso. Y hay gente que están viendo como del diablo las personas que están en contra de ellas sin entender que esas personas forman parte de un plan divino para sacar lo mejor que hay en ti y que son el yugo que Dios te puso para hacerte crecer. Y entre tanto, tú no logres discernir el plan de Dios con esas personas, te vas a aburrir, te vas a cansar. Y es que tú no entiendes que cada vez que el diablo se levanta contra ti algo bueno sucede luego dependiendo cómo tú afrontes la situación, dependiendo cómo tú lo veas. Porque va a llegar un día que Dios lo va a quitar. Si superan la prueba se va a mover. A Judas no lo mates, no lo quites. Judas se quita solo cuando cumpla su propósito, cuando cumpla su ministerio. Igual que la prueba, igual que la crisis, igual que los montes de Arara, el arca descansó sobre los montes de la maldición, pero se quedaron ahí ellos. Ellos salieron de la montaña, descendieron de la montaña y se establecieron donde Dios quería que se estableciesen. Y los hijos de Noé fueron gente fructífera, Caranzen, Jafé y Desen. Es que viene el pueblo de Dios. Desen. Es que vienen las generaciones santas, preciosas y poderosas de esta tierra. No te detengas, disierne. Dile al que está a tu lado, disierne tu yugo. Oh, gloria a Dios. Dar un aplauso fuerte al Dios del cielo. Otro elemento poderoso para descansar es disierne la presencia. Tienes que discernir la manifestación de Dios. Te lo digo porque a veces queremos condicionar el mover del Espíritu Santo. Y Dios no se mueve como tú quieres, Dios se mueve como Él quiere. Pero a veces queremos que Dios se mueva en un coro caliente. Dios se quiere mover en un silbo apacito. Y que disfrutamos los coros calientes aquí en el mundo. Y las mujeres salen con pandero y comienzan a dar vueltas y por allí y cosas. Y eso es bonito. ¿Verdad? Porque es una manifestación de alegría y de gozo. Pero hay gente que si no le dan ese coro el culto no estuvo bueno. Y viene el pato y el pato dice vamos, quiero expresar la ingratitud. Ahora, rey gloria a Dios. Y queremos irnos por la parte suave de adoración. No, no, fuego. Fire, fire. Adora Dios, adora, aleluya Dios. Candela, candela. Que me tumben. Que me tumben. Que me tumben. Reciben. Hay gente que encanta a la gente. Que pónganse de pie a todo el mundo y venga. ¿De qué unción tiene ese hombre? Adora, adora a Dios. Si no lo tumban, si no lo estremecen, si no lo remueven, yo no estaba en ese culto. Dios no se movió. Yo estuve en tres actividades esta semana. En las dos primeras se convirtieron mucha gente. En la última, ni uno. Adora a Dios, gloria a Dios. Oye, yo estoy acostumbrado en la primera, ya fue, se llenó el altar y estaba orando por la gente allí. Una campaña al aire libre en un campo. Luego en la segunda en Sabana Grande de Jehová. gloria a Dios. Se convirtió en la tercera. En la tercera hago el mismo llamado a sí mismo, de la misma manera. Pasaron la gente. Lloré por ellos. ¿Y ahora cuál es que usted quiere aceptar a Cristo? Mi grupo. Adora a Dios. No. Yo no me sentí mal por eso. No, no. No cambió nada. ¿Y sabe lo que me, el discernimiento que me dio el padre? Que de ese grupo que pasaron se iban a quedar más personas en la iglesia que de los demás grupos. Adora a Dios. No me dio. Y Dios me dio una palabra para ello y le dije, miren, mantenga una relación con esta congregación. Vengan que sea cada 15 días o mensualmente como amigos. Si ustedes ven que una silla se rompió, compren la silla. Si ven que se dañó la pintura, pinten el templo. Mantengan una conexión con Dios de esta manera porque ustedes van a conocer al Dios de Israel. Yo sentí en mi espíritu que esa gente entendiera lo que yo le dije. Y eso no pasó en ninguno de los otros lugares. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene múltiples maneras de manifestarse pero tú tienes que discernirlo. Tienes que discernir cómo Dios estamos viendo. Por ejemplo, Elías se cansó. ¿Sí o no? Estaba cansado. Sí. Agotado. E inclusive el esfuerzo de Elías para vencer a los profetas de Baal y los profetas de Acera consumió su fuerza vital. Es decir, dejó parte de su vida en esa batalla. Porque hay batallas, hermanos, que te quitan parte de la vida. Mira, hermanos, si Dios no mete su mano en ustedes, que usted y yo estuviésemos muertos ya. Hay batallas, hermanos, que te restan cinco años de vida, literalmente. Así mismo como cada cigarrillo te quitan minutos y la suma de los cigarrillos te quitan décadas. Hay guerras, hermanos, que te quitan cinco años en una batalla. Que cuando tú terminas la batalla ya tú no eres ni la mitad de lo que tú eras. Literalmente se llama fuerza vital. La fuerza que se eleva cuando te gozas, cuando te alegras, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con la alegría, que tiene que ver con eso que te enseñé los otros días, gloria a Dios, esa manifestación dopaminérgica, cortizoica, límbica, que tiene que ver con eso que sucede en tu cerebro cuando tú te alegras y se segregan sustancias que te hacen sentir bien. Esas sustancias te dan vida dependiendo con qué tú la activas. Hay gente que para activarla necesita marihuana, cocaína, alcohol, pero nosotros en la presencia de Dios la activamos y eso no rejuvenece. ¿No te ha pasado que después de venir de un lugar donde te sientes bien la gente dice te ves bien, te ves rejuvenecido ¿por qué? Porque recibiste fuerza vital. ¿Sabes qué? El que se alegra y el que se goza vive más que el que no se alegra y no se goza. Así que el que no se goza ni se alegra vive menos. Y hay gente, hermano, que la batalla es tan fuerte que se le ve la muerte en la cara. Literalmente, hermano, usted lo sabe que ha sido. Marón, ¿y qué te pasó? Nada. Sí, porque ustedes también no quieren decir nunca lo que les pasa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Se ve, se ve el asunto así. Hay gente que yo le he hecho tres preguntas, hermano. Marón, ¿cómo está todo? Bien. ¿Y cómo? ¿Y tu familia? Claro, pues yo percibo como que tú no me estás diciendo la verdad. Y se armó el lío el poder que me adora de honor. Dale, 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 dale. Dale, 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 ¿qué te cuesta a ti? ¿Qué te cuesta a ti decir cómo tú estás? Tú no sabes que cuando, cuando a ti te ministran, cuando tú rompes, cuando esas lágrimas salen, tú recuperas fuerza vital, que lo que te está matando es el sufrimiento. Si tú tienes que llorar, llora, ¿por qué a la gente le da vergüenza llorar? Machistas, feministas. ¿Y qué entendí, hermano? Le da vergüenza llorar, le da vergüenza. No, no, si tú tienes que gritar, grita. Tienes que recuperar la fuerza vital. ¿Sabe lo que hizo Dios para devolverle a Elías la fuerza que él había pedido? Primero, el hombre salió corriendo, hizo que se durmiera debajo de un enebro y lo despertó dos o tres veces. Lo despertó varias veces. Un ángel le decía, levántate y come y bebe porque el largo camino te resta. Comió, bebió, se durmió otra vez. Ustedes nos olían, roncando. Adora a Dios. Quienes gracias a Dios, hermano, miren, aquí nadie ronca. No, pero no es que el estrella de que ahora no. Yo no imagino a ustedes roncando, yo no me lo imagino a ustedes, barrio. No me lo imagino, gloria a Dios. Porque yo creo que ronca así, gloria, gloria, gloria. Adora a Dios, adora a Dios, gloria. Prueba decir la verdad, yo he dormido con alguno de ustedes de yo sé quién ronca aquí. Yo a veces creo que ronca un chico. Sí, gloria. Hay gente aquí que son trompetas desafinadas. Son camiones tras dos. Los hombres, vamos a un silicio y tú verás el libro. Vamos a grabar todito, hermano. Adoro a Dios. Dale, 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 gloria. Dale, gloria. Mira, hermano, hay gente que roncan tanto que ellos mismos se despiertan. que ruido fue que yo encontré en los niños. Se paró el ruido. Dar un aplauso fuerte. Elías, hermano, durmió, roncó, hizo todo lo que tenía que hacer, comió y bebió. Varias veces, descansó y luego fue al monte. Pero la próxima prueba que le tocaba para ser restauradora dice, venir a Dios en la montaña. Por eso él tuvo cuatro manifestaciones. Ustedes lo saben. La primera, fuego. La segunda, un terremoto. La tercera, un viento recio. Y la cuarta manifestación, un silbo apacible. En la primera, que cayó fuego del cielo, literalmente, él dijo, oye, pero Dios no está ahí. Y la segunda, que se estremeció la tierra. Cualquiera de nosotros hubiese salido corriendo y danzando y hablando en lengua. Dijo, pero tampoco. Y la tercera, un viento recio que estremeciado tampoco estaba. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo. Cuando él escuchó ese silbo, suave, apacible, se cubrió. Habla Jehová porque tú sí lo escuchas. ¿Sabes qué precioso? ¿Sabes qué hermoso es eso, hermano? Hermano, no te acostumbres a un solo nivel de manifestación porque Dios te puede sorprender. Un día, en un servicio de esto, hermano, en una adoración sublime y sencilla, se pueden romper los cántaros de los cielos. Y Dios saca la pena que tú tienes en tu alma que te está matando. Porque para eso es la manifestación de Dios, es para establecer sobre ti el noash. Es para apacentarte, es para hacerte sentir bien, es para que descanses. Tienes que discernir a Dios. Tienes que discernir cómo Él va donde ti, por dónde viene, qué es lo que está haciendo en tu beneficio. No te cierres en una idea, no te cierres en una lucha, en una batalla que tú estás peleando, que todo el mundo tal vez se tiene que dar cuenta aunque tú vives negándote que no te pasa nada. Esa no es la condición en la que Dios te quiere. Tal vez por un momento porque forma parte del proceso, pero vas a tener que salir de allí porque si te quedas estancado allí te vas a amargar y te vas a destruir tú mismo y luego vas a afectar a todos los que están a tu alrededor y eso no es lo que Dios ha demandado para ti. Olvídate de las crisis, qué crisis, qué crisis, que no tengo dinero, que no tengo lo que quiero, eso no es lo importante porque acuérdate que para tú descansar más que un lugar necesitas que Él esté contigo en ese lugar y que tú me cuentas de las personas que lo tienen todo y no lo tienen a Él. Tienen el dinero que tú no tienes pero no tienen al Dios que tú tienes. Tienen la casa que tú no tienes pero no tienen al Dios que tú tienes. Tienen Él, tienen las cosas que tú no tienes pero no tienen al Dios que tú tienes. Pero déjate pensar en lo que tú no tienes y mira quién está a tu lado. Aquel que dijo David porque está a mi diestra no seré conmovido y dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Aproveche esa manifestación y sé fiel a ella y gózate en ella y vea que Dios te ministre. ¿Cómo puede ser posible que haya alguien destruido con un Dios tan grande? ¿Cómo puede ser posible que haya alguien quebrantado con Dios al lado? Adórale, 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 adórale. No me importa quién se levanta contra ti ni la situación en la que tú estés. Él está contigo como poderoso gigante ser feliz, ser feliz. Reviéntatele al diablo y dile que tú crees. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Y gózate. No le des el lugar a las tinieblas de destruirte. El Señor le está haciendo un llamado a esta casa en este día. El Señor dice venid a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Olvídese de los demás. Lleva mi yugo que es la carga con la que tienes que lidiar. Lleva mi yugo sobre ti. No renuncies a tu carga. No renuncies a las crisis. No tienes que renunciar. Ese es el yugo que Dios te dio. El yugo que Él me dio a mí el que te dio a ti no es el mismo. Y los yugos cambian de tiempo en tiempo. Ese yugo esa guerra esa batalla está hablando de ti. Está diciendo que te está preparando un lugar precioso. Él aderezó mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores y huyó tu cabeza con aceite y puso tu copa a rebosar y dice ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Tú andarás detrás del bien y la misericordia no ella te seguirá y en la casa del Señor morarás por los dos días. Yo quiero hacer un llamado serio porque en mi espíritu yo logré decirle que hay mucha gente cansada y Laura también logró decirlo y no habíamos hablado. Hay gente que tal vez están agotados porque es un proceso de salud pero otros que están agotados están cansados por la guerra que están peleando. Yo no te voy a decir que Dios te va a quitar la guerra yo lo que te voy a decir es que tú necesitas descansar necesitas descansar necesitas que el lugar vaya contigo él vaya contigo así que yo quiero hacer un llamado y yo quiero que pasen este altar hermano con sinceridad aquellos que necesitan descanso aquellos que necesitan vengan vamos al altar vamos a orar por ustedes vamos a orar por ustedes que vengan a mí eso es lo que dice Jesús vengan a mí los que están los que están trabajados y que te están trabajando te están atacando por el ministerio que tienes por el llamado que te han hecho por la gloria que reposa sobre tu cabeza ven ven a descansar ven al altar ven al altar yo quiero orar por ustedes quiero orar por ti en las suegras se intentaste tratas de olvidar tratas de olvidar las lágrimas se que se ha hecho solo tienes Puedes tener paz Este es el mejor lugar para llorar Si tienes que llorar Pero cuando tú salgas por esa puerta No vas a llorar más Este es un buen lugar Para que tú tienes que dejar parte de la crimina Derraman ahí en la presencia Pero cuando salgas de este lugar No vas a llorar más Mi presencia, dice Dios, irá contigo Y te daré descanso Yo quiero que los pecadores que están en la casa Pasen al altar a hablar conmigo Pasen al altar a hablar conmigo Un momento yo me equiparía conmigo Fe y esperanza Cuando no puedes seguir Otra hermana Carmen El Señor guiará tus pasos En paz En medio del acto Venga a orar conmigo Muchas veces Me siento igual que tú Hay una unción Hay una unción preciosa El amado El amado El amado El amado Acérdense para que oremos Cuando yo le diga Y me ayudan a seguir El amado Pero puede ir a Julián Que pase a ayudarnos a orar En medio del acto En medio del acto En medio del acto Y me ayudan a seguir